Cae la noche y la preocupación sigue latente entre los alcaldes de los tres municipios afectados por las llamas. Ha variado la dirección del viento y ya ha saltado de San Juan de la Rambla y ha vuelto otra vez al municipio de Los Realejos. En Los Realejos, Laguanche y San Juan de la Rambla continúa la lucha. En esta última localidad, el fuego ha dejado incluso sin agua a un grupo de 40 vecinos tras dañar una tubería. Sin agua hasta que se pueda entrar con garantías y hacer las obras. Evidentemente, estamos hablando de días. Y no ha sido el único percance del día. A media tarde, un conato desataba la voz de alarma en San José de los Llanos, en el municipio del Tanque. Medios aéreos y terrestres lo pudieron controlar sin problemas. La verdad que, como se puede observar, la zona está bastante seca. Las condiciones climatológicas son bastante elevadas. Hablamos de prácticamente 39 grados y eso es una bomba de relojería. Entre los regidores, miedo a que se trate de un fuego provocado. Si tienen que reclamar algo o alguna protesta por algo, que por favor se lo hagan saber las autoridades. Pero con estos sistemas, yo creo que esto no funciona. El Cabildo de Tenerife tomando medidas ante la subida de las temperaturas, por ejemplo. Vamos a valorar ya si vamos a prohibir en todo Tenerife, al menos hasta nuevo aviso, el que no se pueda acceder a ninguna zona de montaña para evitar situaciones como las que estamos viendo ahora. Y arriba en el Parque Nacional del Teide, miedo a que el viento extienda las llamas en el portillo. Todo es humo, llueve ceniza.